El caso se registró en el barrio Juan 23, hasta donde llegaron hombres en moto con la intención de atracar a una mujer. Sin embargo, en la huida, los delincuentes de nacionalidad extranjera tomaron como ruta de escape una vía cerrada, lo que facilitó a la comunidad poderlos detener. Pero la reacción fue más allá y pasaron a creedor a los sospechosos. Los vecinos enardecidos decidieron dejarlos sin medio de transporte y procedieron a prenderle fuego al vehículo, quedando reducido a chatarra. La policía pidió no hacer justicia por cuenta propia. Inicialmente, de acuerdo a las informaciones y lo que corresponde al cuadrante, se traslada a un ciudadano a lo que son las instalaciones policiales, el cual, al parecer, que era la persona que en ese momento la ciudadanía lo tenía, de hecho, con algunas lesiones. Es así que, pues, al trasladar al ciudadano, pues, inicia lo que tiene que ver la ruta, donde, pues, no se presenta en ese momento nadie a establecer la denuncia contra este sujeto. Como tal, no hablamos de capturas, porque en sí, no, ningún ciudadano presentó la denuncia contra estos sujetos que se trasladaron a la estación. Ante la falta de denuncia, los detenidos tuvieron que ser puestos en libertad. Los hombres portaban armas cortopunzantes con las que intimidaban a sus víctimas.